Esta fotografía es la síntesis de la exposición de Barcelona Dol que se celebrará en Barcelona desde el 12 de febrero hasta el 24 de abril. Es una exposición compuesta por 21 fotografías de 9 fotógrafos del Sindicato de la Imatge Aupiz de Cataluña. En sí, esta furgoneta es la que asesinó y hirió a muchos de los barceloneses y extranjeros que estaban visitando la ciudad en el mes de agosto. Esta fotografía, esta furgoneta es como la lanza, es lo que hiere y entonces se ha convertido en un símbolo en la memoria de la fotografía y del fotoperiodismo.